El gobernador Silvano Aureoles rechazó tajantemente que acudir a la Organización de Estados Unidos Americanos para denunciar la presunta participación del crimen organizado en las pasadas elecciones para favorecer a Morena sea un acto injerencista en México. En una serie de tuits, Silvano Aureoles aclaró que la OEA es un organismo internacional de ámbito regional que contribuye al diálogo multilateral y que tiene como misión velar por la democracia, la libertad, los derechos humanos y la seguridad de sus estados miembros. Acudir a ella es un acto de responsabilidad, ya que es un foro político que fue creado para consolidar la democracia en el continente, posteó el mandatario. El PRDista aplaudió que los líderes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, hayan acudido a la OEA para denunciar lo que ha sucedido en el proceso electoral del pasado 6 de junio, que tuvo una clara intervención del crimen organizado. Alzar la voz en defensa de las y los michoacanos y de la democracia mexicana es hoy un deber ante la grave amenaza que representa para la seguridad nacional y el futuro de México. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.